La conductora de televisión aún recuerda al cantante y publica fotos juntos en sus cuentas de redes sociales. Foto tomada de Instagram. Uno de los momentos que dejó más dudas dentro de la serie biográfica de Luis Miguel fue el cuarto capítulo donde se reveló el motivo por el cual se separaron el cantante y la fotógrafa Marian Yazbek. De acuerdo a Grupo Fórmula, en el episodio 4 se planteó que la ruptura amorosa entre el cantante y Marian Yazbek había sido provocada por el director Alejandro González Iñárritu y Stephanie Salas, pero la periodista Claudia de Icaza reveló que ninguno de los dos fueron responsables del rompimiento de la pareja, sino Rebeca de Alba. Historias reales que inspiraron los escalofriantes guiones de estas cintas de terror, Mariana creía ser amiga de una conductora que es muy alta y es de Zacatecas, Rebeca de Alba. Entonces un día se encuentran en un restaurante en Acapulco, Mariana era pareja de Mickey, estaban sentados los tres platicando, y de pronto Mariana comienza a ver actitudes raras entre Rebeca y Luis Miguel, y dijo, ¿qué está pasando? Tengo que averiguar por debajo de la mesa, asimismo Claudia de Icaza extendió. ¿Qué señalar que hasta el momento Rebeca de Alba no ha realizado algún comentario al respecto de esta reveladora historia de Claudia de Icaza?